El hombre que conoce el funcionamiento de la mente subconsciente nunca está preocupado por la situación económica, el pánico del mercado de valores o la inflación de la moneda, ya que se atiene a la conciencia de la eterna providencia de Dios. A tal hombre siempre lo abastece y lo cuida una presencia que todo lo cubre. Estás aquí para crecer, la vida progresa, no es estática. Estás aquí para ir de gloria en gloria, no hay fin, ya que no hay final para la gloria de Dios. Dios es infinito y nunca en la eternidad podrías agotar la gloria, la belleza y la sabiduría que están en tu interior. Así de maravilloso eres. Permite que esta sea tu oración diaria, escríbela en tu corazón. Dios es la fuente de provisión, tal provisión es ahora mía. Sus riquezas fluyen hacia mí en forma libre, copiosa y abundante. Soy para siempre consciente de mi verdadero valor. Señor, ofrezco abiertamente mis talentos y se me compensa de manera maravillosa y divina. Gracias Padre. Repítela por la mañana y antes de dormirte por al menos 10 o 15 minutos. Cuando comiences a ver los resultados, déjanos tu comentario y comparte este video con otras personas para que la riqueza de Dios se manifieste en muchas vidas.